Señor Sangre Chicana, que mejor homenaje que en el margen de este 55 aniversario de la Arena López Mateos. Pues, que bueno que soy en el homenaje, en el aniversario de esta arena, que bueno que se hubo un mamí, incluyo, y ahí se vio la entrada, con el programa, con todo, está llena la arena, yo nunca la he visto así, está llena. ¿Qué recuerdos le trae de esta arena, profesor? Pues, de que la gente de aquí es muy noble, muy conocedora, aquí no los vas a engañar, jamás, muy conocedora la gente de aquí, muy linda y muy respetuosa. Y de esta gente que se le entrega en cada ocasión que se presenta, y más con este homenaje. Es muy bonito cuando ves que la gente se te está entregando, es una cosa que yo me llevo en el corazón, y vuelvo a recargarlo, Dios nos ayuda a todos. ¿Qué barra tan alta les han dejado, les ha dejado tu señor padre después de lo hecho en la lucha libre? Creo que sí, así que el nombre es muy en alto y pesa sangre chicana, me siento muy contenta de ser su hija, este, le he respondido muy bien, y él lo sabe, y muy contenta, le doy gracias a la gente que viene a apoyarnos, y ve a mi papá en este gran homenaje. Uno de muchos homenajes que se van a venir para tu señor padre. Claro que sí, este fue uno, se viene otro en su tierra natal, como lo mencioné hace rato, muchos homenajes han sido en México, otros en Reynosa, Juárez, entonces, nada más que va a ser en Paredón, Coahuila, su tierra natal, me va a gustar, encantar, entonces, para invitar a la gente, 16 de julio, no se lo pueden perder, Paredón, Coahuila, va a ser otro homenaje a mi señor padre en su mera tierra. Señor, no hay duda que valió la pena todo lo entregado a la lucha libre. ¿Valió la pena todo lo entregado a la lucha libre? Que valió la pena todo entregado a la lucha libre. Mira, sí, sí vale la pena, aunque quedemos lastimados, como el compañero que está aquí sentado, yo quedé lastimado en las rodillas, y la mayoría de los luchadores quedamos lastimados, no hay ninguno que ande caminando de derecho, pero, a pesar de que yo ando así, si vuelvo a nacer, volveré a ser luchador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.